Música Pues nuevamente regreso al estado de Guanajuato, a las tierras donde se encontraba una hacienda muy antigua 18 ¿Qué es esto? ¿Cuántos años llevar aquí? Música ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando la Historia Pues nuevamente regreso al bello estado de Guanajuato, a los terrenos donde se encontraba una hacienda muy antigua Y donde hace un par de semanas encontramos muchas monedas de centavo monograma con resello, entre otras piezas muy interesantes El terreno es muy grande, se los dije en aquella ocasión y no terminamos de recorrerlo en esa ocasión Entonces vamos a seguir explorando toda la zona en estos terrenos donde se encontraba una hacienda Y con nuestro detector de metales veremos qué sorpresas nos llevamos en esta ocasión Así que aquí comienza esta aventura compañeros, acompáñenme, comenzamos Ahora traemos el poderoso Vankish Vamos a ver su desempeño en este lugar Veinte fijo Vean Veinte fijo 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 Ahí está, parece que tenemos nuestra primera moneda, aquí se ve el águila, es un centavo monograma, y no, no tiene resello, un centavo monograma. Bueno, primera moneda del día, segunda marca, un 15, y vean esto, tiene, tiene números, 525, podría ser alguna, alguna ficha también, bueno, una pieza interesante, no habíamos encontrado de esta. Aquí me dio un 15, una monada muy grande, un peso morelos podría ser, el águila de perfil, sí, aquí está, ahí se puede ver a Morelos, 1900, y no alcanzo a ver los dos últimos dígitos, pero les dejo la información. Otra moneda. Aquí me da una marca, de repente, una señal buena de 21, pero luego, como que se entrecortaba, pero aún así vamos a, a revisar. Ahí está, es una, es una moneda. Esto es una, águila de perfil, y de este lado tenemos a Doña Josefina. Muy buenos días, Doña Josefina, qué milagro, qué anda haciendo por aquí, 5 centavos Josefa. La que no puede faltar en una exploración. Pues bueno, ahora en esta ocasión comenzamos con, con monedas ochanteras, bueno llevamos un monograma, pero vamos a continuar, estamos explorando, estamos explorando una nueva zona de este gran terreno, donde la última vez que estuvimos aquí, pudimos recuperar muchas fichas, muchas monedas de monograma con resello, como que eran usadas en la hacienda que está, que estaba aquí, porque ya no, ya no existe. Pero ahora decidí explorar un nuevo terreno, al parecer aquí hay piezas más recientes, pero vamos a continuar un momento y si no nos recorremos a otra zona. Aquí con un 17, otra moneda, otro centavo monograma sin resello. Pues otra monedita. Tengo un 23 aquí, un 32. Un 32. Aluminio, podría ser aluminio. ¡Ah! 数 anjas. ¡Sí! Aluminio Por suerte no tuve que escarbar la segunda Bueno, nos llevamos esto Después de media hora vuelvo a tener otra moneda Había encontrado solamente Aluminio, basura Vaya por fin una Con resello De este lado como una estrella Y de este lado Está el El águila Una ficha Aquí tuve un 14 Una marca baja Para una moneda grande Lo que nos indica Que es una moneda más reciente Me parece que es otro peso Peso Morelos Ahí se alcanza a distinguir un poco Un peso Ahora hemos tenido En su mayoría Monedas más recientes Vamos a recorrernos A ver si Encontramos otra zona Donde podamos Sacar piezas más Antiguas Tengo un 20 Moneda Una moneda Sí, otro centavo Monograma Y Sin resello La otra vez sacábamos Y sacábamos Puños De estas monedas Con resello Y ahora nos han tocado Solamente sin resello Pero vamos a seguirlas Buscando Tengo una marca Muy, muy alta Tengo una marca Esta más profunda A lo mejor una latota ¿Qué pasó? Ahí está Es que a veces es difícil Porque yo tengo que ver En el lente de la cámara Una moneda Pero me la dio muy muy arriba Esto es un centavo porfiriano Pero está muy desgastado Ahí se puede ver Lo analizo en el laboratorio Y les dejo la información Bueno, la moneda más antigua Del día de hoy Hasta ahora Un centavo porfiriano Aquí me dio una marca de 24 fijo Y otra monedita Es águila de perfil Creo que es otra Josefita Sí, ahí se le ve La carita A doña Josefa Bueno, ha sido día de Monedas no tan antiguas Me voy a recorrer Hay bastante terreno Entonces me voy a ir caminando Caminando A ver qué vamos encontrando Aquí tuve un 30 Y una moneda muy grande Imagino que es Una de 20 centavos Sí, 20 centavos Pirámide Pero Está Tiene Una forma extraña Como si lo hubieran Resellado Y sí No, no es cierto Las estoy mintiendo No, no Pensé Pensé que tenía resello Pero no Lo que sí es que Tiene una forma Como que la desgastaron De las orillas Bueno, 20 centavos 1954 Y llegaron las nubes Compañeros Llegaron las nubes Bienvenidas Y hacían falta Porque el calorcito En verdad Está Sabroso A pesar de que es temprano Se siente De ese que pega Con todo Con 21, 22 22 22 Aluminio En el fondo Se oye El señor De De la camioneta Que está comprando Fierros viejos Ahorita que pase Le voy a decir Porque creo que ya llevo Como un kilo De aluminio Ay, ay, ay Nuevamente Tenemos Otra moneda Con Con resello De tipo Como estrella Sobre un Monograma El águila Y el resello Aquí tuve un 29 Fijo Y tenemos Un Un rastrillo Bueno Aquí con un 17 Vean esto Tenemos Una bala De mosquete Buena señal Podría indicarnos Que Nos estamos Acercando A una zona Más Más De la época De la De la hacienda Vamos a Continuar Hay mucho Espacio Aquí con un 19 Movil la tierra Con el Con el pie Y otra moneda Esto me parece Que es una Cuartilla De Zacatecas Vean esto Si Una cuartilla De Zacatecas Muy abajo Me la marca Bueno Una cuartilla Del estado De Zacatecas Esta es Hasta ahora La moneda Más Antigua Que hemos Recuperado El día De hoy Aquí Me dio Una marca De hierro Pero decidí Escarbarla Y miren Es lo De un Un Talachito Y pues Creo que Está mejor Que el mío Porque el mío Ya se me Se me dobló De la punta Se lo voy A cambiar Aquí Aquí me dio Un 18 ¿Qué es esto? Vean Esto Una llave Cuántos años Llevar Aquí Una llave Perdida Y aún Está Funcional Solo que Tiene Tierra pegada Pero Si funciona Bueno Me hace falta Una Llave Cita Gracias por ver el video 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 Aquí está Y tenemos Otra moneda Josefa, Josefa Si encontráramos Macucas así como encontramos Josefas Imagínense Bueno Aquí con un 20 Otra monedita Centavo monograma Centavo monograma Y con El resello de estrella Ahora llevamos más de estrella Que de GR 19 Más aluminio Aquí me dio una marca de 25 Un anillo Y parece de De plata No creo que sea muy Muy antiguo Muy antiguo ¿Qué opinan ustedes? Pero si Platita Bueno Pues llegó la platita En forma de anillo Cuando lo vi Pensé que era de las Las botellas Que llevan Como un aro De metal Pero no Si es Si es plata Y si es un Un anillo Bueno Llegó la platita Un 15 Y otro monograma No entiendo Porque a veces Los da muy altos Y a veces Muy Muy abajo Otra ficha Un 18 Fijo Cuando grabo Sale Aluminio Y cuando no grabo Salen monedas Y alambres Y alambres También Ay 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 Demasiados tonos Muy similares Entonces hay que Estar rascando Todo Todo Más vale Porque puede haber Una moneda Aluminio Alambre Nos quedan Unas Dos horas Todavía Vamos a Aprovechar Y ojalá Nos toque Encontrar Otro tipo De piezas Porque llevamos Puras monedas Apenas el anillo Es algo Diferente Entonces La otra vez Nos tocó La otra vez Nos tocó Encontrar aquí Un insignia militar Un botón militar Una medalla Esperemos Podamos encontrar Ese tipo De piezas Otra vez Lo impresionante De aquí Es que Puedes llegar A encontrar Piezas A ras De suelo Así como Esta ficha Este centavo Monograma Con resello GR 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 Bonita moneda Aquí tengo Una Marca alta Y superficial Un pedazo De Cobre No sé Que puede Hacer esto Pero está Bastante Grueso De que Creen Que pudiera Ser Bueno Más Peso 20 20 Moneda Y va Va a ser Otra ficha Vean 55 55 55 Otra ficha Y resello De estrella 55 Que Habrá significado El 55 Piezas muy interesantes Aquí con un 19 Tenemos Otra moneda Esta es de 5 Este es de 5 centavos 1911 De Níquel 5 centavos 5 centavos Compañeros Están bonitas Están bonitas Están bonitas Estas 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 monedas Mucha gente Las confunde Que son de plata Pero no Son de Níquel 5 centavos Compañeros Compañeros Ya voy de regreso A la A la camioneta Al igual Mis compañeros Ya van para allá Pues lo intenté Intenté A ver si Lográbamos Encontrar Una Una moneda De plata Pero se nos Negó Solo Un anillo Ahora que tengo Un 22 Última Marca Última 23 Aluminio Entonces les comentaba Que en verdad Lo intenté Pero bueno Nos llevamos Un anillo De plata Y muchas monedas Muchas Bastantitas El sol Estuvo Pegándonos Con todo Ya las nubes Llegaron Un poco tarde Pero Nos vamos Nos vamos Contentos De este De este lugar Que nos Nos dio Muchas monedas Bastantes Un 19 Es que Hay Muchísimas Marcas Pero la mayoría Es Aluminio Pareciera ser Como plomo Muy delgado Muy delgado Gabrieliña Gabrieliña Hace mucho Que no tenemos Una Gabrieliña Ya Llegamos Ya los compañeros Ya están Aquí en la camioneta Me agoté Compañeros Acabó esta aventura Miguelón Cansado Sí Mucho Mucho Muy cansado Sí la verdad El sol Estuvo Estuvo Ahorita Híjole Nomás Porque estuvo Haciendo un poquito De aire La verdad Este nos Aliviano Un poquitín Nos refrescó Pero La verdad Estuvo muy intenso El calor Pero bien Bien Afortunadamente Salieron piecitas No tantas Como la vez pasada Pero salieron Salieron las piezas Vamos a ver Los hallazgos De todos Acá está Mi memo Muchas gracias nuevamente Ya sabes Con la invitación Nos fue un poco Pues bien Pero no como la vez pasada Pero salió Salió Pues no nos podemos quejar Son Bastantes monedas Que serán Una 60 Entre todos Por ahí más o menos De todo un poco De todo un poco Vamos a ver los hallazgos Pues miren Aquí está lo de Miguelón Moneditas Sacó Un cristo Muy bonito Reselladas Dos planchitas Otra ficha Las balitas Este Una Una cuchara Este es lo de memo Todas estas Reselladas Ojivas Cuartilla Medallas Fichas Monedas de todas Pirámide Morelos Josefas De todo Un poco Ahí está Y lo mío La llavecita El monograma En su terrón El rastrillo Anillo de plata Ocho Reselladas Y Pues de todo También Cuartilla de Zacatecas Pirámide Morelos Otra ficha No nos podemos quejar Nos fue Nos fue bien Bastantes moneditas Ahí están Pues bueno Vámonos A encaminar Porque el camino es largo Estamos cerquitas Estamos cerquitas Dos horas Es que voy Primero regreso Y lo voy Memo Gracias Nada ya sabes Ya te vas Ya casi No digo Ya Ya pues órale Nos vamos a quedar aquí Miguel y yo Con su puntito Nos vamos a quedar Cuando nos vamos a echar pulir Pues bueno Vámonos Muchas gracias Por su atención Vámonos 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 Gracias por ver el video.